Ruiz Macías fue más allá y tras su presentación dijo que para lograr una alianza es necesario la elección anticipada de un nuevo presidente del partido. El PRI necesita renovarse, necesita una nueva dirigencia que le brinde confianza a aquellos partidos con los que nos pretendemos construir una alianza hacia las elecciones del año que entra y hacia 2024. Y esto lo sabe el dirigente nacional porque personalmente se lo comenté. Ni lo he sostenido. Debe convocar a una elección anticipada de dirigencia. Tenemos cuadros valiosos de sobra. El senador Osorio Chong me parece desde luego un muy buen cuadro. Bueno, pues hoy el PRI tiene al menos seis aspirantes a la candidatura por la presidencia en 2024. Las senadoras Beatriz Paredes y Claudia Rismasiem, el diputado Ildefonso Guajardo, el dirigente del partido Alejandro Moreno, el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!